¿Por qué era un lugar muy tranquilo? La verdad al principio era un paraíso, yo ya tengo aquí 40 años viviendo y pues con tristeza he estado viendo que se ha estado deteriorando mucho, pero no deja de ser una ciudad bonita y hasta cierto punto todavía más o menos tranquila, comparación de otros lados, ¿verdad? Y pues aquí estamos, por eso nos gustó venir, por el lugar tan bonito que era. ¿Qué es lo que más extraña del Cancún de ayer? La seguridad, la tranquilidad que había, el convivio que habíamos porque éramos muy pocos y pues la seguridad de estar tranquilo dentro de su casa y fuera de ella. Ahorita ni adentro puede uno estar tranquilo. ¿Qué es lo que más le molesta del Cancún de ahorita de hoy? La inseguridad y el vandalismo que hay, el que no puede ya uno andar muy tranquilamente en las calles. Pero pues aquí estamos y seguiremos adelante, con la gracia de Dios pedirle por todos nosotros, por el mundo entero, pero pues aquí seguimos y pues seguiremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!